Un fan de Thalía compartió una foto de la cantante como pocas veces se le ha visto sin maquillaje dejando a todos con la boca abierta debido al perfecto cutis que posee la esposa de Tommy Motola. Resulta que un usuario quien creó una fanpage, con diversas fotos y vídeos de la mexicana decidió mostrar cómo luce la intérprete de seducción, al natural logrando varios elogios hacia ella. Y es que en más de una ocasión se ha llegado a cuestionar la edad de Thalía pues los años no pasan en ningún momento ya que en su reciente visita a México nuevamente dejó sin habla a sus fans. Se ve bien joven la que es linda es linda, muy bella al natural, simplemente hermosa. Cabe mencionar que Thalía ha alcanzado gran popularidad en redes sociales debido a las locuras que muestra de su vida diaria como un día en el gimnasio o preparándose para un concierto. En esta nota. Chau.